Saludos, saludos, saludos. Ustedes saben que cuando me toca conducir un vehículo que no conozco, me gusta hacer un videíto. Déjame ver el año de este carro. 2023. Miren, miren, miren qué carro. Este es el Ford Mustang, pero de cuatro puertas. Miren, solo hay que darle aquí. Ahí y abre de una vez. Pero déjame darle la vuelta primero. Déjame darle la vuelta para que lo vean. Para que vean el Ford Mustang. Y le voy a explicar algo que está sucediendo. Esto es un Ford Mustang eléctrico, 100% eléctrico. 100% eléctrico. Nueva York está apostando a los vehículos eléctricos. Y les voy a explicar por qué. Vamos a abrir el Ford Mustang. Creo que no hay mucha luz. Vamos a ver ese aquí. Bueno, está bien. Vamos a encenderlo. Ya ya está encendido. Recuerden que es eléctrico. Ustedes no van a escuchar que suena porque el vehículo eléctrico no se siente. Aquí están los cambios. Vamos a poner la reversa. Miren, la pantalla. Ok. Entonces, ¿qué voy a explicar de este Ford Mustang? Y dije que la ciudad de Nueva York está... Dije que la ciudad de Nueva York está apostando a los vehículos eléctricos. El que se compra un vehículo eléctrico y reúne las condiciones para el taxi de Nueva York, le asignan inmediatamente una placa. TLC, a lo que le llaman TLC, taxis y limusina. Bueno, esa compañía de transporte que es la que rige el taxi en la ciudad de Nueva York, te asigna una placa inmediatamente si el vehículo es eléctrico. Porque ya para los vehículos de motor, de combustible, no hay. No hay placas. Entonces, el dueño de este ya está esperando la placa y eso es lo que se está dando. Así que, del Ford Mustang 100% eléctrico. Ustedes verán qué vuelo tiene ese carro. Voy a arrancar un poquito. Como si fuera gasolina. ¡Abur!